El torrente ha empotrado el coche contra la casa, y cuando parece que el vehículo se retira, nos damos cuenta de que es la casa la que se está retirando, sin resistencia, porque todo a su alrededor es agua corriente, y porque el río ha borrado su propia ribera. Inunda los campos como una ola gigante que avanza, que amenaza, y que llega a la puerta de casa. Quienes la han visto llegar a Tawomba, al este de Australia, dicen que la pared de agua ha alcanzado 6 metros de altura, y que solo han podido salvarse trepando a lo más alto. Desde el tejado solo se pueden hacer señas a algunos de los helicópteros, que no son tantos, y que tienen mucho trabajo, porque no hay ningún lugar más donde refugiarse en varios kilómetros a la redonda. En este tejado aguantan la madre, el padre y los hijos. Familias enteras como esta, su niño pequeño ya está a salvo, pero a esta otra no le ha dado tiempo de subirse al tejado. Están sobre las mesas del jardín, y luego no hemos visto si los han rescatado o no. No sabemos si habrán sobrevivido, y tampoco sabemos que habrá sido de los 66 desaparecidos. La tormenta ha podido sorprenderlos al volante, y con la fragilidad de cáscara de nuez que parece tener este coche, sus cadáveres pueden no aparecer nunca. De momento solo se han encontrado 8. El río desbordado los ha ido dejando enredados en los puentes, o en mitad de las calles cuando el agua ha ido bajando. Una lancha se ha quedado atravesada en las vías, y esta avioneta sigue el curso acuático de una tormenta bíblica que se puede quedar en nada. El torrente ha llegado a una presa que ya no puede soportar más agua, y acaba de abrir sus compuertas sobre la tercera ciudad más grande de Australia. La ola gigante reventará sus aguas mansas el jueves, como en una profecía. La evacuación general es inmediata.